Nos persignamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para ofrecer los cuarenta y seis rosarios a la Virgen de Guadalupe. Oh Purísima Virgen María de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte, en unión de los ángeles y de los santos, uno de los cuarenta y seis rosarios con que deseo honrarte. Este número debe de serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea el número de las estrellas que adornan tu regio manto. También vengo, Sobrana Señora, a pedirte el remedio de mis necesidades particulares que me aquejan. ¿A quién he de recurrir? Si no a ti, que eres mi madre, muéstrame la suave compasión que mostraste a Juan Diego. Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio. Más espero, de tu misericordia, que me darás un corazón puro y amante como el suyo para saber agradecerte. Entonces, podré escuchar, en el fondo de mi alma, que alivias mi pena con aquellas mismas dulcísimas palabras que dijiste. Hijo mío, no te aflijas. Por ventura no estoy aquí, yo que soy tu madre. Por ventura no estás acogido bajo mi amparo. Se te ofrece otra cosa. Sí, madre mía. Además de la gracia que te estoy pidiendo, y de poner bajo tu manto todas mis necesidades, de un modo especial, protege a los que te son más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tengamos la dicha de formar parte en tu corte predilecta en el cielo, donde contigo alabaremos eternamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los misterios que vamos a rezar son los misterios gloriosos. Oración de arrepentimiento Señor Jesucristo, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre y morir en la cruz, qué grande ha sido mi desialdad, qué grande mi atrevimiento cada vez que he faltado a tu ley de amor. Tú, Señor, mostrándote misericordioso conmigo, te manifiestas Dios, Dios, pues en tu ser infinito cabe infinita bondad. Imploro tu perdón, tanto más necesario, cuanto más pecador me confieso. Perdón, Señor mío, te ofendí y al considerarlo siento gran tristeza, pero al verte en la cruz, mi confianza renace. Por eso, desde el fondo de mi alma, te digo, apiádate de mí, Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Oh crecimiento Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido desamparado de ti. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Madre, Virgen de vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no deseches mis súplicas, antes bien escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Primer misterio glorioso La resurrección del Hijo de Dios ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Primera plegaria Madre nuestra, te suplicamos que en las horas amargas de la vida, cuando la angustia y la aflicción nos lastimen, sepamos escuchar en lo íntimo del alma tu voz consoladora, como el dichoso Juan Diego en el Tepeyac. Concede a quienes contemplamos con fe tu bendita imagen de Guadalupe, gozar por anticipado la felicidad que en la casa del Padre nos espera, a cambio de lo cual aceptamos sobrellevar con firmeza los trabajos que Dios nos enviare. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor al cielo. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Segunda plegaria, Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que así como en el Tepeyac, te dignaste salir al encuentro de Juan Diego, que temeroso y apocado te rehuía, te dignes asistirnos con tu presencia materna, en el trance de la muerte, y consolarnos en la agonía. De tu valiosa solicitud esperamos la dicha, de contemplar a Dios tal y como es, por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los los. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu, les concedía expresarse. Tercera plegaria. Madre de todos los hombres, te suplicamos que así como consolaste a Juan Diego, abatido por la enfermedad que minaba la salud y fuerza de su tío, acudas en auxilio nuestro cuantas veces nos apartemos de la virtud y atentemos contra el amor. Madre santa, Madre santa, que resuene en nuestros oídos aquel, ¿a dónde vas, hijo mío? Que dijiste a Juan Diego, y que al oírlo dejemos el camino de la mentira, del fraude, la irresponsabilidad, y comencemos de nuevo a servir a Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los cielos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho obras grandes en mí. Cuarta plegaria, te suplicamos que así, como brotaron rosas frescas y fragantes en el árido tepeyac, y se imprimía tu divina imagen en la tilma de Juan Diego, te dignes a hacer florecer en nuestra alma el amor, para que en ellas te retrates tú, purísima madre, y podamos esperar con inquebrantable fe un tránsito feliz de esta vida a la eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los cielos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Quinta plegaria, Madre de los mártires, te suplicamos que, así como el neófito Juan Diego, tu embajador, se sintió tan hondamente solidario ante las necesidades de sus semejantes, y alcanzó por tu mediación ante Dios, la salud de su afligido tío Juan Bernardino, te dignes alcanzarnos la gracia de vivir ese espíritu de servicio a los demás, como verdaderos hermanos de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es contigo, 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 bend Mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María. Oye benigno mi ruego, y sé tú mi protector y guía. Oh soberano santuario, sagrario del Verbo Eterno. Libra virgen del infierno, a quienes rezan tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelo. Ábrenos virgen el cielo, con una muerte dichosa. Y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, estrella de la mañana. Faro resplandeciente que nos conduce al puerto de salvación. Luz divina que ilumina a los bienaventurados. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre. Virgen purísima y castísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa a cuyo seno bajó el Hijo de Dios. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, modelo de amor, lirio de pureza, imagen viva de castidad. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras necesidades para que las remedies, nuestras almas para que las salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, océano de gracias, manantial de misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos, oh María, prende nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Hija predilecta del Padre, ruega por nosotros Madre del Verbo Encarnado, ruega por nosotros Consuelo del Espíritu Santo, ruega por nosotros Templo del verdadero Dios por quien se vive, ruega por nosotros Madre del Dios único de todos los hombres y pueblos, ruega por nosotros Madre de Dios siempre cercana a todos, ruega por nosotros Madre del Dios de la Alianza, ruega por nosotros Reveladora de Jesús en el Tepeyac, ruega por nosotros Protectora de salud y vida, ruega por nosotros Río de Luz de nuestro pueblo, ruega por nosotros Arrullo de nuestra tierra, ruega por nosotros Alegría de nuestra tierra, ruega por nosotros Manantial de esperanza, ruega por nosotros Estrella de la evangelización, ruega por nosotros Mujer vestida del sol, ruega por nosotros Camino predilecto para llegar a Cristo, ruega por nosotros Cumbre y monte de nuestra alegría, ruega por nosotros Portadora de un nuevo mundo, ruega por nosotros Aurora de nuestro caminar, ruega por nosotros Madre y profeta reveladora del triunfo de tu hijo y de tu iglesia, ruega por nosotros Flor y canto de América, ruega por nosotros Reina de toda la creación, ruega por nosotros Oración Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas y oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Consagración a María Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Para finalizar este Santo Rosario Recibamos la bendición de nuestro fundador De los apóstoles de la Divina Misericordia Con María Reina de la Paz El Padre Francisco María Rizzi De la Orden Franciscana Menor El Señor esté con ustedes Para la poderosa intercesión de la Virgen de Guadalupe La bendición del Señor Descienda y permanezca siempre sobre ustedes En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video